Hola, hola mis amores, bienvenidos y gracias por estar una vez más aquí en mi canal. Mis amores, nos han preguntado algunas veces por qué el maquillaje de sus ojos, sus sombras, no quedan tan bonitas, tan bien difuminadas como el de aquella youtuber o esta chica que estoy viendo que está perfecta, que el difuminado es así como acabado profesional y por qué a mí no me quedan igual. Pues bueno, ustedes saben que yo soy un poco perfeccionista en ese tema y me encanta que las sombras se vean muy difuminadas, yo juego mucho con la transición de los colores y trato de explicarlo en mis tutoriales, aunque a veces para no hacer los videos tan largos no les puedo explicar todo, todo lo que yo quisiera. Así que por eso hice este video el día de hoy, mis amores, es para principiantes, si tú te maquillas y quieres perfeccionar tu técnica y que tengas un resultado más bonito en cuanto a las sombras, pues este es tu video, por favor quédate y vamos a comenzar. De lo primero que quiero hablarles, mis amores, es de la preparación del párpado. Para esto ustedes me ven utilizar casi siempre, yo creo que en el último año en mis videos, es un corrector. Antes yo utilizaba una prebase y tengo varias, voy a comenzar con la prebase de párpado. Les voy a estar mostrando por aquí algunas de ellas, les voy a mostrar únicamente tres que son las que yo más utilizaba. Las prebases que yo tengo, no todas son así, hay unas en el mercado que tienen color, pero estas que yo tengo son casi que transparentes. En sí ellas tienen un colorcito como color piel o un color clarito, miren ahí lo pueden ver. Pero si yo las difumino, ellas se quedan en el párpado casi que transparente. Entonces, como mis párpados tienen estas venitas y se nota bastante esa coloración, a mí no me gustaba, porque sentía que no me terminaba de cubrir lo que yo quería cubrir y como unificar el tono de la piel y lo dejara súper súper preparado para empezar a maquillar, colocar colores y que todo se difuminara más bonito. Así que por mi cuenta, un día se me ocurrió empezar a utilizar el corrector. Inicialmente yo utilizaba este de acá, que es de la marca LA Girl y todavía lo utilizo en algunas ocasiones. Cuando no voy a hacer un maquillaje muy colorido o algo así, o para maquillajes de diario, es perfecto. Es un corrector muy ligero que se deja difuminar y tiene buena cobertura, sin ser una súper alta cobertura. Pero me cubre lo que tiene y necesito que me cubra, ¿no? El que más me ven utilizar ustedes es este de la marca Tarte. Tengo este y tengo uno que compré que es muy clarito, casi blanco y que también lo utilizo pues para utilizarlo, no perder el dinero. Y lo que hago es que lo coloco, lo difumino muy bien y luego paso a sellar. ¿Qué es este de acá, mis amores? Es de la marca Maybelline, es de la línea Fit Me Matte Poreless y es un polvito que tiene un poquito de color, como pueden ver ahí. Bueno, ahí se ve más blanco de lo que realmente es. Y se parece mucho a mi color de piel, siendo uno o tal vez dos tonos más claros, lo cual me gusta. Porque aunque no me gusta iluminar el hueso de la ceja con ningún color blanco o brillante, sí me deja un poquito más claro y al ser mate, eso es lo que me gusta. Me da una luminosidad en esa parte muy sutil, como natural. Así que este es el que siempre utilizo. ¿Que si utilizan una prebase y necesitan sellarla? No creo, porque las prebases, bueno, estas que yo tengo, no. Porque ellas se secan y no se resbalan, no transfieren, se secan y quedan ahí, precisamente como que sellan el párpado. Pero hay algunos correctores que en mi opinión sí necesitan ser sellados. Y aquí les voy a hablar un poquito acerca de esto. Por ejemplo, este de la marca LA Girl, yo siento que sí hay que sellarlo. Es un corrector líquido, bastante ligero, que siento que queda mojadito en el párpado. Entonces me encanta sellarlo. También sello el de Tarte. Estoy hablando de sellar con polvo. Ya bien sea polvo compacto como este, o podrían utilizar un polvo suelto también, no importa. Este de Tarte, yo siento que si ustedes quieren, no tienen que sellarlo. Lo saben, como que él se seca en el párpado. Si lo dejan secar bien, no tendrían que sellarlo. Pero en mi opinión personal y mi experiencia, a mí sí me gusta sellar este corrector. Y me funciona muy bien. Yo siento que se difuminan más fácil las sombras, es mi opinión. Aunque he visto chicas, tutoriales, que no lo sellan y las sombras les quedan muy lindas. Algo que quiero resaltar aquí, es que si ustedes no sellan el corrector, un corrector espeso como este, porque les digo, si utilizan uno tan líquido como este, necesariamente yo creo que hay que sellar o se les va a armar un desastre. Entonces si utilizan uno como este, por ejemplo, y no lo sellan, les aseguro, eso sí, tengo que decirlo, que las sombras les van a quedar mucho más pigmentadas. Tal vez te lleve un poquitito más de tiempo el empezar a difuminar o a que la difuminación se vea más suave, pero vas a obtener más pigmentación si no sellas el corrector. Y de verdad que a un menor esfuerzo y con menor cantidad de sombra, los colores van a quedar más vibrantes. Voy a preparar mi párpado utilizando este corrector del cual les estoy hablando. Y generalmente lo que hago es colocar uno o dos puntitos en el párpado, después con una brochita, ya bien sea para difuminar o una plana como esta que estoy utilizando el día de hoy, empiezo a distribuir muy bien este corrector, que no quede una capa gruesa. No quiere decir que porque el corrector es de alta cobertura hay que colocar demasiado o dejar una capa muy gruesa. Entre más delgada quede la capa, mucho mejor. Y como me gusta sellar a mí es dando suaves toquecitos hasta que el párpado quede totalmente mate y parejo. Algo que también quiero resaltar y que olvidé decirles al comienzo o antes de colocar el corrector, es que así como preparamos la piel de nuestro rostro, mis amores, para empezar a colocar base, corrector y polvo, también me gusta humectar y preparar muy bien mis párpados y ustedes pueden ver, pues que se notan todas las venitas y todo, pero el párpado se ve brillante y muy humectado. ¿Por qué? Porque utilicé un poquito del Martini Prep, pero ustedes coloquen cualquiera, cualquier humectante que les sirva, para que quede esta piel muy humectadita, suavecita y preparada, para que cuando coloques el corrector no se vea demasiado reseco, no se empiece a cuartear. Entonces sí, mis amores, la humectación, súper importante también y casi que se me olvida decirles. Esta es la paleta con la que voy a estar jugando el día de hoy, es de Morphe, es una paleta con la que yo voy a la fija, yo siento que las sombras de Morphe y de Colourpop son sombras que yo tomo la paleta que sea y yo siento que me va a funcionar muy bien. Esta en sí es la 35M y trae de todos los colores. No sé todavía qué colores voy a utilizar, ya lo veremos en el camino, pero otra cosa importante de lo que vamos a hablar el día de hoy, es de estas de acá, de las brochas. Comencemos hablando del tamaño de las brochas. Tengo aquí estas cuatro, quiero que las vean, algunas de ellas más parecidas, otras un poco más diferentes, algunos tamaños mucho más grandes, por ejemplo, si comparamos esta de Morphe, que esta es la Morphe E30, y esta también es de Morphe M506. Ambas diría yo que hacen la misma función, pero son de tamaños totalmente diferentes, como lo pueden ver ahí. Estas de aquí también sirven para lo mismo, pero son diferentes, tanto en su material, porque creo que esta es... No, esta es sintética, estoy segura, la que no estoy segura, pero creo que sí, esta es de pelito natural, y la verdad me gustan más las de pelito sintético. Esta es una Morphe M441, y esta es una brocha para difuminar, número 16 de la marca NYX. De las cuatro que tengo aquí, la más grande es esta de Morphe, es una brocha bastante grande, yo no sé si ustedes pueden ver ahí el tamaño real, de verdad es grande. ¿Por qué la tengo? Porque es que ustedes pueden ver, mis amores, el tamaño desde mis pestañas hasta la base de mi ceja, tengo un montón de espacio, de verdad, tengo mucho espacio, y si yo coloco esta brocha por aquí, vean ustedes, se acopla casi que en el huesito del cóncavo, sin tocar mi ceja y sin tocar las pestañas. Ustedes busquen una brocha para difuminar que se acople al tamaño de su párpado. No es que yo tengo el párpado mucho, mucho más pequeñito, pues entonces consigan una que no les abarque mucho espacio, porque si no van a empezar a colocar color donde ustedes no quieren. Como les digo, estas dos cumplen con la misma función, solo que una es como más grande que la otra, me gusta más el resultado que me dejan las brochas sintéticas, por eso esta casi no me la ven utilizar, pero bueno, pues ahí se las doy de ejemplo. Todas las utilizo para difuminar, pero aquí esta primera recomendación que les hago es busquen una brocha que se ajuste al tamaño de su párpado. Y antes de empezar con la aplicación de las sombras, mis amores, tengo que hablarles también de cómo tomar las brochas y esto también lo hablaba yo en el primer video de cómo difuminar sombras que ya tengo. Y la verdad es que me funciona muy bien, esto sí lo voy a decir por mi experiencia y me ha funcionado muchísimo. Lo voy a repetir, aunque ya lo dije en ese primer video. ¿Cómo debemos tomar una brocha? Yo siento que entre más lejos la tomamos, es decir, lejos de lo que es la brocha como tal, si la tomamos por aquí, por ejemplo, casi que en la mitad o un poquitito más allá, menos presión vamos a hacer en el párpado y más fácil va a ser difuminar. ¿Por qué? Vean ustedes, si yo hago esto, solamente ni siquiera estoy moviendo la mano, simplemente estoy moviendo mis dedos, estos tres dedos de aquí que agarran la brocha y esto es lo que hago y puedo tener como más control y sin hacer mucha fuerza, que es uno de los errores que cometemos cuando queremos difuminar. Pero si por el contrario yo acerco mi mano y tomo la brocha por aquí, muy cerquita, lo que hago es que posiblemente voy a hacer mucha presión, ¿cierto? Y voy a tener que mover la mano porque ya no me va a ser tan fácil hacer este movimiento circular o lineal, el movimiento que estés haciendo. Va a ser un poco más difícil la difuminación, te lo aseguro. Segundo, vas a cubrir tu mirada y no vas a poderte ver en tu espejo que tienes al frente o uno pequeño que tengas por acá, que es el que yo utilizo para maquillar mis ojos. Este tiene aumento y se los recomiendo, un espejo de aumento para maquillar sus ojos en cuanto a sombras. Entonces como que cubro y no puedo ver qué es lo que estoy haciendo y ya tengo que apretar más la brocha porque siento que es como un lápiz y le pongo más fuerza, la aprieto mucho y no me va a quedar igual de difuminada. Esta técnica yo sobre todo la aplico en brochas para difuminar, brochas con las que quiero colocar colores de transición precisamente, que queden suaves, muy difuminados, muy lindos, porque tal vez con una brochita plana, y voy a tomar esta como ejemplo, ya si quiero compactar, que es lo que yo hago en el párpado móvil, pues ya la puedo tomar un poquito más cerca, ¿no? No tanto porque vuelvo y les repito, tapo la visión y voy a perder la visión de un ojo y solamente voy a ver con este en lugar de con los dos, ¿no? Siempre va a ser mejor ver con dos ojos que con uno. Entonces no tapemos la visión, pero sí tal vez podemos tomar la brocha un poquito más cerca para estar más precisa, sobre todo en técnicas como un cut crease. Ahí sí me gusta tomar la brocha como un lápiz porque quiero casi que dibujar algo muy preciso. Entonces ya sabemos, entre más nos alejamos de la brochita, de los pelitos como tal, menos fuerza y siento que si practicamos esta técnica, créanme que su difuminado les va a quedar más bonito. Comencemos con el color de transición. Yo creo que me voy a ir con este cafecito de aquí, es un color clarito. Vamos a comenzar con ese porque combina con muchos otros colores que quizás pueda llegar a colocar en este maquillaje. ¿Qué es lo que yo hago? No saturar la brocha de mucho producto, sobre todo en el color de transición. Voy a dar, mis amores, unos toquecitos. Vean ustedes, cuatro, cinco toquecitos. Le voy a quitar el exceso, esa es otra parte importante que a mí me parece importante. Y casi siempre este color de transición empiezo a colocarlo de forma lineal pero curva. Bueno, dependiendo también del estilo de maquillaje que tú quieras hacer. Apenas, y estoy apoyando la brocha en la piel, apenas en mi piel siente la brocha. Porque al comienzo no necesitamos más. Es simplemente colocar un poquito de color, ir dando esa forma que queremos de maquillaje para partir de ahí y luego ahí sí empezar a dar más intensidad de color. Aquí les voy a alejar la cámara para que vean también el ángulo en que tengo la brocha. Es muy poquita la fuerza que estoy haciendo, pero también tengo en cuenta el ángulo. Si yo quisiera que el color me quede más hacia el párpado móvil y no se me suba mucho a mi ceja, no voy a tomar la brocha como la estoy tomando. Porque aquí quiero que se suba un poco y no me importa, sí quiero que quede el maquillaje. Pero si ustedes no quieren tener color en esta área, lo que es el hueso del cóncavo, traten de traer la brocha un poquito más derecha, vean. Los pelitos van a tocar más el pliegue de su párpado y van a tener un poco más de precisión también con el color en esta parte sobre todo. Miren, ya volví a la paleta una tercera vez y vean cómo haciendo movimientos cortos. Al comienzo tal vez pueden hacer esto, pero después empiecen a hacer movimientos cortitos siguiendo la misma forma que ya colocaron. Y aquí es cuando yo les digo movimientos lineales, pero ya bien sean largos o cortos, traten de que esos movimientos sean parejos y constantes. Una vez ya tengo la intensidad que quiero y no voy a dejar este color de transición muy pigmentado, pero vean que se nota bastante el día de hoy con la misma brochita. Lo que hago es que en una toallita, a ver yo les muestro lo que estoy haciendo, en una toallita o en un Kleenex cualquiera, ustedes quítenle un poquito el exceso de color, aunque este color está clarito, miren casi que ni se nota, pero quiten el exceso para que no tengan que utilizar una brocha limpia. Si están utilizando un color muy café oscuro, aquí como color de transición definitivamente utilicen una brocha limpia porque si no se les va a armar un desastre. Entonces, ya con la brocha ya casi que sin producto, empecemos a terminar de difuminar, pero con movimientos circulares. Aquí cuando yo les digo ahora voy a hacer movimientos circulares para terminar de difuminar, pues es este paso. Tomé esta brochita, también es de Morphe y esta no tiene número mis amores porque esta es de un set que vienen creo que cuatro o cinco brochas. Igual, abajo en la caja de información van a encontrar el link al set completo. Es una brochita también para difuminar, pero pues ella es más pequeñita. Ahora, con esta brocha y precisamente el color que les muestro, lo que voy a hacer es la técnica del punteo. Y este color lo voy a concentrar únicamente en la mitad externa del párpado móvil. No lo voy a subir demasiado. Después, cuando lo vaya a difuminar, ya se nos va a subir un poquito y se va a mezclar con el color de transición. Por ahora solo estoy utilizando la técnica de punteo que es colocándolo a suaves toquecitos, moviendo la brocha también de una manera circular hasta obtener la intensidad de color que quiero. A este punto he vuelto a la paleta tres veces y ya sin tomar más producto, con la misma brochita, voy a comenzar a hacer movimientos circulares, pero esta vez ya de arrastre y no de toquecitos. Y me voy a mantener en ese mismo espacio donde ya coloqué el color. No lo voy a extender hacia ningún otro lado. Vean que a este punto ya obtuve la intensidad que quería. El color se ve muy parejito sobre el párpado, muy bonito, no quedó ningún tipo de parche. Lo que todavía no se ve muy bonito, que es este borde. Todo el borde de la sombra es el que vamos a empezar a difuminar. Y aquí es donde entra en acción la brocha para difuminar más pequeña que yo tengo. Esta brocha es la que me da mucha, mucha más precisión en comparación de las otras y me ayuda justo a difuminar, a suavizar estos bordes que se ven tan feos y que no se mezclan muy bien. Y si utilizo una brocha para difuminar un poco más grande, tal vez el color morado que ya acabo de colocar se me va a subir mucho y no quiero. Quiero mantenerlo ahí, pero quiero que se mezcle con el color de transición. Así que voy a volver a tomar un poquito de ese color y voy a empezar a hacer movimientos lineales muy cortitos rodeando toda esa sombra oscura hasta que se suavice o se desaparezca un poco ese borde. Ahora pasemos a la aplicación de sombras con brocha plana en el párpado móvil. La que estoy utilizando es esta de aquí, es un color cobrizo muy bonito. Lo voy a colocar únicamente en la parte de arriba del área del lagrimal. Si lo voy a llevar un poquitito más hacia el centro, ya saben que me gusta llevarlo más allá de donde lo quiero para después crear un efecto degrade que también les voy a mostrar cómo lo voy a hacer. Y ahora la que voy a utilizar también es plana y esta es la Morphe M421. Y voy a colocar este color de aquí, es un color moradito también, lila. Este color es brillante, pues me gusta colocar colores brillantes justo ahí, tanto encima del lagrimal como en la mitad del párpado móvil porque siento que se ve más bonito. Como coloco este color, al inicio trato de arrastrar, pero muy poquitito, no hacer movimientos demasiado largos, sino más bien cortos. Y después sigo tomando producto y ya empiezo como a compactarlo porque así obtengo más pigmentación. Aquí tomé un poquitito más de la sombra con la que estoy trabajando y a suaves toquecitos voy a empezar a colocarla encima de la sombra naranjita que ustedes ven ahí. Y así es como creo ese degrade o esa transición de color. Y exactamente lo mismo voy a hacer del otro lado, del color oscuro mate, con el color del centro, doy toquecitos aquí y allá para que los colores se entremezclen. Para la parte de abajo yo voy a irme con esta brochita. Esta brocha es de Milani, no tiene número pero lo encuentran abajo en la caja de información, el link. Y voy a colocar este color, a ver cuál será. Yo creo que me voy a ir con este color de aquí. Ahí en la parte de abajo es todavía más fácil colocar de a poquito color. Yo vuelvo a la paleta dos veces, máximo tres, dependiendo la intensidad que quiera. Y simplemente es difuminar, dejar este color también sin bordes, ¿no? Demasiado fuertes, demasiado marcados, que se vea suavecito y bonito. El mismo color que puse en la parte de arriba del lagrimal también lo voy a colocar abajo. Voy a utilizar este colorcito de aquí para iluminar justo en frente de mi lagrimal, como conectando la parte de arriba con la de abajo. Y bueno mis amores, así hemos llegado al final de este video. Espero de verdad que les sirva esta información, la explicación. Eso es lo que yo hago en mis maquillajes. Y aunque no tengo un resultado perfecto, de verdad que me funciona. Y quedo muy muy conforme con mis maquillajes. Espero que lo pongan en práctica. Me muestren las fotos de sus maquillajes por Instagram. Síganme por allá por favor. Me pueden etiquetar o simplemente pueden utilizar el hashtag Me maquillo con Andiló y así yo voy a poder ver todos sus maquillajes. Y si son nuevos por aquí, no se me vayan a ir sin suscribirse. Recuerden que aquí van a encontrar un video nuevo. Todos los jueves y los domingos a las 3 de la tarde hora Bogotá. Por favor antes de que se vayan, regálenme un like si es que les gustó este video, si les pareció interesante. Si van a poner en práctica estos truquitos y enseñanzas que yo les estoy dando aquí. Déjenme abajo sus comentarios. Y ustedes y yo nos vemos en el siguiente tutorial. Dios los bendiga. ¡Gracias!